En un metacompetitivo dominado por druidas y valkirias, los campeones del mundo, cansados de esta situación, han empezado a usar un ejército aéreo cuanto menos sorprendente. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que sí, hoy os traigo este sorprendente ejército de los jugadores brasileños, aunque realmente no nos debería llamar tanto la atención, o sea, son dragones con una combinación de clonaciones y flecha gigante, que eso sí que es más novedoso, pero claro, es que dadas las circunstancias y viendo que el 90% de los jugadores del competitivo solo atacan con druidas y valkirias, en el momento que un jugador o unos jugadores como los campeones del mundo empiezan a utilizar una combinación como esta, creo que cuanto menos es digna de mención. Os estoy mostrando la composición básica con dragones, superbárbaros, globos y hechizos de clonación, aunque existe una pequeña variante con rayos que también vamos a ver en el día de hoy. Este ejército, como siempre os digo, lo podéis adaptar al nivel de ayuntamiento en el que os encontréis, pero fijaos ya de inicio ese primer factor de sorpresa, ese primer factor que lo hace cuanto menos llamativo. En otras ocasiones en el canal hemos traído la combinación de bomba atómica, una denominación que, bueno, pues se llama así precisamente, porque vamos a clonar los globos provocando una explosión gigante en el centro, o sea, sacrificar nuestra máquina de asedio con 10 o todos los globos que nos entren dentro del castillo del clan, y luego 2 o 3 clonaciones para que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en una explosión tremenda de globos, eliminar el centro del diseño rival. Obviamente, este tipo de combinaciones se van a utilizar contra aquellas bases, sobre todo anti 2 estrellas, que tienen en el interior un montón, o al menos las defensas principales del diseño, sobre todo considerando el propio ayuntamiento. Pero como digo, hay varios factores a tener en cuenta, que vamos a intentar detallar un poquito más en profundidad, porque pueden parecer inadvertidos, sobre todo el tema de la flecha gigante, que de hecho ayer veíamos el desafío en el que Supercell nos animaba a utilizar esta habilidad, y es que, para ser sinceros, cada vez se ve más a día de hoy esta habilidad de la reina arquera, cada vez son más los jugadores profesionales que la utilizan, sobre todo por dos motivos, uno con esta combinación, y el segundo es en aquellos casos, en aquellas aldeas, donde el jugador defensor intenta trolear un poquito, y coloca dos torres de invisibilidad al lado del ayuntamiento. Como bien sabéis, la flecha gigante, si pasa por encima de esas estructuras, desactivas, por lo tanto las invisibilidades, permitiendo que estos dragones lleguen sin miedo, sin ningún tipo de riesgo, hacia el interior. Pero aquí tenemos, de nuevo, el empleo, el uso que se le da en este ejército, que lejos de tener que desactivar torres de hechizos, se emplea para eliminar dos antierios. Y fijaos que no siempre tienen que ser contra bases anti 2, simétricas, de las de toda la vida, también se pueden utilizar contra esta tipología, bueno, esta base es un poco más extraña, aquí los chicos de Anarkia, en uno de los últimos enfrentamientos contra nuestros muchachos de Team Queso, fijaos la explosión, es que en apenas unos segundos, adiós a la zona del ayuntamiento, pero como digo, vamos a intentar explicar los pasos a seguir, para que podáis repetir esta estrategia en cualquier nivel. La idea fundamental va a ser, con la flecha gigante, eliminar mínimo un antierio, obviamente si hay dos en línea recta, aunque estén en dos zonas totalmente opuestas y alejadas de la base, usar bien la flecha gigante para eliminar esos dos antierios. Una vez hecho esto, oye, con el rey podemos incluso, si se da la situación, eliminar un tercer antierio, pero con eliminar dos con la reina arquera ya nos podemos dar por satisfechos. Una vez hecho eso, como habéis observado, Zeppelin y dragones hacia el medio, con las clonaciones en el centro, dos o tres, para eliminar toda la aldea central. Obviamente, dependiendo de la cantidad de defensas importantes que haya en el medio, usaremos dos o tres clonaciones. Por ejemplo, vamos a ver repetido contra otra base más de esta tipología, fijaos, reina arquera desde la zona norte hacia la zona sur, eliminando en esta ocasión solo un antierio con la flecha gigante. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahora el recorrido de la reina arquera, yendo hacia la zona izquierda, va a ser la encargada de eliminar el antierio que hay al lado del águila de artiería. Una vez que hemos hecho el funnel, es decir, reina arquera limpiando un lateral y con un baby dragon y otro dragoncito en la derecha, tiramos nuestros dragones a habilidad del centinela y, como veis, tres clonaciones. Nunca las tiréis juntas. Lo bonito de las clonaciones, y aprender a utilizarlas, consiste precisamente en saber separarlas. Es decir, en jugar como si fuese al dominó y encadenar las piezas de los globos, o sea, tirar los globos del castillo, o más bien desplegar nuestra máquina de asedio, y que la primera clonación se encadene con la segunda. En el momento que los globos se clonan en el primer hechizo, luego se clonan en el segundo y acto seguido en el tercero. Por eso digo que no los tenemos que tirar todos en el mismo punto, sino, como habéis estado observando, ir esparciéndolos e intentar abarcar la mayor cantidad de defensas disponibles. Luego, como todo ejército de spam aéreo, en la mayoría de los casos, nuestros dragones puede que no lleguen con vida hasta el final. Puede que sí, como en estos casos, o sea, son los campeones del mundo, saben cómo mantenerlos en pie, pero os lo digo para que, bueno, pues no os llame la atención si en muchos casos vuestros héroes son los encargados de rematar la jugada y conseguir las tres estrellas. Lo importante es coordinar bien esa habilidad del centinela junto a vuestra máquina de asedio y los dragones al inicio. Y eso sí, aprender a usar las clonaciones. Pero, ojo, que no solo están utilizando los campeones del mundo el tema de la clonación. Por ejemplo, en este caso, realmente no merece tanto la pena. Fijaos aquí, la flecha gigante, eso sí, es la constante de esta combinación. Por eso digo que me parecía algo distintivo de este ejército con el que están empezando a atacar estos jugadores. Pero, como decía, en esta ocasión no tenemos al lado del ayuntamiento defensas de tanta importancia. Solo dos torres de arqueras en múltiple objetivo, pero no hay catapultas, no hay infierno, no hay águila. Por lo tanto, no merecía la pena gastar clonaciones aquí. Sencillamente, rayos y terremotos para debilitar y eliminar la zona central. Y ahora sí, dragones, una vez más, hechizo de furia, unos globos y nuestro zeppelin hacia la zona central del ayuntamiento. Aquí vamos a llevar globos una vez más para eliminarlos, pero nada de clonaciones. Sencillamente queremos tumbar el town hall. La reina arquera, no lo he mencionado, pero junto a la flecha gigante ya estáis viendo que la mejor opción es llevar sanadoras para que, de repente, esto se convierta en una caminata de la reina y poder sacarle un poquito más de valor a nuestra misma. Luego, rey bárbaro para tanquear. Fijaos, ¿no? La reina ya que está en la parte de abajo. Bueno, pues para no dejarla en solitario, tiramos el rey bárbaro que vaya adelante y al menos salvar nuestra reina la mayor cantidad de tiempo posible. Luchadona para acompañar y gestionar el resto de dragones y poco a poco nuestras tropas van eliminando el interior de la aldea rival. Pero la gran diferencia aquí, como digo, es eliminar el centro con una combinación de hechizos u otra. Insisto, si tenemos el ayuntamiento rival rodeado de defensas, clonaciones, dos o tres dependiendo del número de las mismas. Si no lo vemos del todo claro o queremos probar esta otra versión, que me parece que igual, si no estáis acostumbrados, puede ser un poquito más safe, tiraremos el hechizo de rayo. Aquí incluso con variante de cuartel de asedio, pero ahí está. Esa flecha gigante para eliminar desde la zona derecha hacia la zona de la izquierda. Aquí creo que no sé si llegó a fallar la precisión de la flecha, que no es una habilidad sencilla de utilizar. O sea, no os frustréis si al principio no conseguís eliminar dos antilleros de un solo golpe. Aquí, por ejemplo, Bernaul no consigue eliminar el antilleros de la zona de las nueve. La parte izquierda del diseño simplemente se quita el primero. Pero a pesar de eso, hay que seguir con nuestra trayectoria y usando rayos y terremoto para eliminar el monolito, que es uno de los counter directos de nuestros dragones. Una de las principales defensas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, una vez hecho esto, todo hacia el medio. Esta es la versión y la he querido dejar para el final quizá más arriesgada, porque lleva cuartel de asedio para eliminar el lateral. Esto que supone que nos estamos dejando el ayuntamiento, con toda la confianza del mundo, en que nuestros dragones lleguen al mismo. Lo bueno del Zeppelin es que lo aseguramos. A ver, creo que si no sois jugadores muy puestos en atacar con dragones, mi versión, o al menos yo la que elegiría, es la del Zeppelin. Pero si queréis probar, también que veáis que existe esta posibilidad contra algún tipo de base cuadrada como esta que os muestro ahora mismo. Así que nada muchachos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de mucha utilidad. Un buen like si os ha gustado. Y nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente vídeo, con mucho más Clash of Clans. Chau.